Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hacer el reto de la botella Chani y para hacer el reto más interesante voy a preparar esta mezcla limón en el vaso, pimienta picante y ají y si en tres tiradas le hago la botella Chani, debería tomarme todo esto sin embargo pero es por ustedes amigos de YouTube, si te gusta mi video dale like y comparte vamos a ver a hacer gusto tenemos el limón vamos a ver vamos a ver ¡Para la botella! ¡Hola! ¡ proria! ¡Para la botella! Aquí está el ají Pero creo que es real Le damos una probadita para él Y vamos a ver Excelente Ahora vamos al retro botella de Chani Ok amigos ya estamos aquí para hacer el retro botella de Chani Aquí estamos con la mezcla Lo que hicimos ahorita Tiene la mezcla Repita la botella para hacer el retro botella de Chani Si a la tercera no me sale Le tomaré la mezcla Por ustedes que tuve Tengo tres oportunidades Si en una de esas me sale Vuelvo a repetir Y solamente tendré una oportunidad para hacer La botella de Chani Ahora dejaremos aquí La mezcla para que la vean Que no hay nada Puesto aquí Y ahora Prendo la botella de Chani Vamos Uno, dos, tres Botella de Chani Va Una oportunidad Me faltan dos Botella de Chani Falta la última La última Fuerte Chani Chani Falupe Chani Falupe Chani 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 Ux No la voy a ir a ti No me hagas que la puta Guarda Es por ustedes Y para los caras Bueno Dale like Y suscríbete a mi canal